Vamos a la playa, lo que queremos es sol, arena y mar, ¿a poco o no? Y nos vamos directamente, obviamente, a Rusia, a la playa de Kaliningrado, donde viene nada más, ay, con permiso... Huevito con jamón, yo mi meloncito es sabroso, ¿eh? Con permiso, ahora sí que ya tomé mi juguito, nos vamos a la playa de Kaliningrado en Rusia, que nadie te moleste, pues vean nada más que llegaron estos jabalís. A todos los turistas y, pues, se quedaban ahí asustados, no sabían qué hacer, sin salir corriendo, sin quedarse ahí quietecitos. Obviamente, lo que me llama la atención es que vemos ahí poderosamente ahí al líder de esa manada, donde todo mundo estaba ahí, pues, siguiéndolos desde el más pequeño hasta el más medianito de todos ellos. ¿Pero se salieron del mar? No, no, hombre. No, no, no se salieron del mar. A ver, ellos también tienen derecho a unas vacaciones, estamos de acuerdo. Esta jauría de jabalís. No, no es cauría. No, se dice piara. Piara no la que se pone acá, así arriba.